Yo solo puedo hablar por estar trayendo en la mano, puedo. Lo que me acuerdo es que era bien malo. Una vez le metí un cazadón a un gato por el fundillo. Tenía como 5 años, es cierto. Y que después... Es cierto, y mamá que... Estaba jugando al béisbol. Estaba jugando al basquetbol. Y andaba quebrando focos con la fundilla. Quebrando ventanas. Una vez que vi una lámpara que gustaba no sé cuánto. Desde ahí de la normal. Desde la embajada de... Creo que de Venezuela. Mi mamá la tuvo que pagar la lámpara. Quebré con un cifre de municiones. No era buen estudiante. Ah, que me gustaba jugar chibolas también. A mí me gustaba. Como de unos 12 años. No estaba ahí nada. Me iba con Cabrales. A una hacienda que tenían ellos. A pasar ahí y andar cazando conejos. No me iba yo solo a Piante. Lago de Ilupán. A cazar patos. Un río de 22 que me habían regalado. Me peleaba cada rato con a Martibón. Porque yo era bien brazo. Con a Juana. Por un montón de cosas. Con Tebas. Me aventó un vaso. Y me... Porque él estaba... Se tenía así. Me aventó un vaso. Y me aventó. Y me aventó. Y era muy bien herida aquí en la... Con la Juana. Porque no me gustaba la comida. Después me comenzaba a gustar tomarme los tragos, ya llegaba bolo, 10 años, pero no mucho, pero un poquito, después ya fue como de 14, 15, pero poquito. O sea, donde fue más fue como a los 17, y después cuando me fui a México, ya estaba solo, ya fue peor la cosa. Mi mamá me consiguió una beca para ir a estudiar ingeniería, pero solo estuve como dos años, y me vine para acá. ¿Y por qué dices que se hizo peor la cosa? Porque estaba solo, oyendo mariachis, regando, no, ya estudiaba algo. Conocí a la Isla y me casé. ¿Y cómo la conocíamos? Porque vivía en la misma cuadra, de la 27, vivíamos, en el 61, el 21 de diciembre del 61. ¿Y mi abuelo Roberto vino para el casamento? No. ¿O supo, pero usted no era? Sí, pero no. Nació Robertito, vivimos como en, quiero ver, como en cuatro casas, durante ocho años. Después hicimos la casa. Y después nació la Rosana. ¿Cuál fue tu familia? Ah, yo me, primero me, me pusimos un supermercado, siempre me lo acababa yo, le volvía a meter el pito que le daba el papá de la Isla, para volver a llenarlo de mercadería. Pues sí, porque lo que se vendía me lo gastaba yo, lo pagaba. No fue mal en el super, lo quitamos. Estaba estudiando en la universidad. Solo estudié dos años y no me gradué. ¿En la Universidad Nacional? Sí. Hasta como un cuarto, cuarto año. Luego... ¿Y por qué no terminó? Ya no quise, ni que me iba a ser comerciante. Trabajé en, en venta de seguros de vida, como un año. Después trabajé en venta de trastos de Reina Güer. Y después, eh, comencé a trabajar en topografía. Y así conocí a un señor, que tenía una oficina de parcelaciones. Y él me enseñó el negocio. Y como a los dos años, yo renuncié ahí, puse mi propia oficina. Y comencé a parcelar hacienda y compré una propiedad, la justifiqué. Fui ganando, ¿verdad? Después compré otra. Después del 73, compré otra. En los planes que todavía tengo ahí, en los tres dotes. Fui la oficina yo, y hice unos negocios buenos, y otros malos. Después compré un terreno, ahí en San Bartolo, y lo vendí bien caro. Fui la oficina. Casi, casi no, ella no venía aquí. No, no, ella no venía, no había estado mucho, todo bonito. Cuando ya estaba casada con la copa? Sí. Ahí pasaba y no, no venía aquí. También pasaba por la casa, cuando iba a la UCA. Poco de bien. Y compré maquinaria, estaba compré el primer tractor, un tractor real que me dieron caer regalado y lo mandé a arreglar, y pues llegué a comprar, tené seis tractores, camiones, cargadores, compactadoras, y gané bastante pib, hasta el 82. Y ahí me fui para Belice, los tractores, ya me fue mal y los vendí, no he conseguido trabajo, fui a vivir, iba y vení, y luego me vendí. ¿La familia se había quedado aquí? Sí, una vez fueron nada más. Los vendí, y vendí el terreno a San Bartolo, y me fui para Estados Unidos con esto, que, ah, nos salió de la residencia, y ella compré una casa y le dije a Robertito, y después como a los cuatro, tres años, ¿no?, mandé a Juan Antonio, y Robertito vivía en la casa como trece años, ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, sacó dos carreras, pero... ¿Por qué? Bueno, estaba choteando ayer, ¿no? Mucho. Bueno, Antonio, sacó su carrera, en el tiempo. Ah, estudió, tres, dos años de high school, y después, sacó su carrera de, 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 de la habitación de espera, y me lo damos a que no quiso irse, estoy aquí en arquitectura. Y después, ya por último, él sacó su máster en Administración de Empresa. ¿Qué te llamaba? Me hablaba de vez en cuando. Yo no le hablaba. Me mandaba unos mil dólares ahí, de vez en cuando. Era bueno. Como no lo vi en los últimos veinticinco años, no lo vi. La última vez que lo vi fue en el setenta y ocho, a Brasil. Y no lo vi ahí. Yo no lo vi como veinte y pico de años. Como veintidós años. ¿No se sentía mal de que él no había estado aquí cuando se estaba chiquito? No. No se sentía mal. ¿No? No. No. Es un pelón. Ah, no. También me acuerdo que la que me, la que me consentí todo cuando era pequeño era la Juana. Estaba. 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 Estaba visto. Me la. Me consentía con la comida. Iban porque iba matado trabajando todo el tiempo. La Juana era. Lo mismo yo con Robertito y con Bo. Estaba. 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 Tengo que vender una casa. Esa que está pegada a quien le vivía. Y. Animales. Y. Pues de eso ya. Me dediqué nada más a andar a hacer remodelaciones y cosas. Pero no muchas. Me asusté. Y después. Me asusté. 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 Ese. Fue que me operaron del corazón. Se ivane. En dos mil uno. 齊. Y esto. Él. Y él. El setenta y tres. Me asusté. Me asusté. Me esperaron de la próstata. Antes me asusté. Me asusté. Me asusté. Me asusté. ¿Y cómo fue que dejaba de tomar? Pues nunca lo piso. ¿Te hubiera pasado un montón de años que se tomaba? Sí. Dejaba de época. ¿Y eso lo veía como un problema o no era un problema? Cómo no, porque yo era muy enojado. Mi papá lo iba a matar dos veces. Aún en una hacienda me... En una hacienda uno que había quitado unos mozos que tuvieron machetearme. Les pegué un balazo a una pierna, dos en el estómago. Y el dueño de la hacienda nos mandó a una clínica cara y después no me pagó nada a mí. ¿Entendés? Porque fue un día sábado que les pagaron y yo los quité. Los quité del trabajo. Y otra vez que... Un tractorista también que no les pagué. Y en vez de pagar, le metió pencarlo aquí en la vecina. Me estuvo hablando un montón de tiempo como que era guerrillero. Y se me quitó a pegar ahí. Ahí enfrente, la ISU. Me estaba esperando ahí con otros dos para... Para matar. Pero me avisaron y yo retrocedí ahí mismo. Luego otra vez ahí en un voluntad, en otro me quedó. Luego otro de San Miguel, que puso la pistola aquí. Un pleito ahí por estar tomando cerveja. Pero uno que era amigo mío se la quitó. Le quitó los tíos y le tiró la pistola al techo. Y el otro día sí puso a ver. Y ahí con todo el de... De pleitos. ¿Y ese día estaba con pleitos desde que estaba joven también? Sí. De estar peleando. Sí. Con todo. Me quedaba viendo entonces. Ajá. Una vez me quedo viendo uno ahí en el... Ahí en el drive de Don Pedro. Cuando estaba con la drive nos fuimos. Cuando yo al camino me acordé y me rellené. A buscarlo. Ya había ido. Y a otro que... A uno que también en un bar de peinas. Y después me dijo que ya tenía una pistola entonces. Pero me fui yo. Y al ratito llegó. Ya me había ido yo. ¿Y por qué crees que se metía en pleitos? Gracias. Está bien. No creo que... Depresión. ¿Qué? Bien tarde. Fíjate. Ya te dije bastante. Primero... Cuando tenía un doble. Cuando me lo dejó. Y después... Él murió ese. Le compré otro. Y él lo regaló. Le regaló un día que me había pasado con él. Y yo cuando venía lo había regalado. Y después... Me regalaron a Loki. Ya no me regalaron a otra. A Tofi. Y a Tofi y... Lo mató un hijabe de abeja. Sí. Entonces lo quedó Loki. Hace como tres años. El día que murió Tofi. La Rosada me regaló al bonito. Hace 13 años. Sí. ¿Y cómo fue que se encariñó tanto de los perros? O sea... Bueno... Porque no hablan. De este... De este niño... Los dos... Martín Moon. Y él le han gustado los animales. Sí. Pero cuando era chiquito maté un gato. Fíjate. Ya estuve. Después habla. Vamos a hablar. Vamos a seguir después. Mirá. Movete porque te hiciste el video. No, pues. ¿Para qué me voy a mover? Jajajaja. Vaya... Con el bonito que se hace. No. Vaya, vaya, vaya. Jajajaja. Me pregunte algo. Te voy a preguntar. No sabe ni qué pregunta. A ver cuándo va Robertito. Jajajaja. Este mes se quedó. Ya me voy. Vaya. Que te vaya bien. Goodbye. Jajajaja. Ve. Jajajaja. 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 раз pacing. Jajaja.